Hola perrucha, me extrañaste Yo como enfrentoso otra vez estoy comiendo, tu sabes Este es hijito de la manchita, si lo ven Una galina, tenemos una, tenemos una, ay hueputa se me fue Miren a la esperancita 4, cocinando, lindo Estoy esperando a la esperancita porque este va a ser nuestro espacio Para grabar el video de preguntas y respuestas para Youtube Perruchas, en este momento vamos a la casa de Aleida Me olvidé de grabar la intro, pero no importa, empezamos el video desde aquí Bueno, el que va manejando es el papá de Aleida Así que ya estamos cerca de la casa, tu sabes Vamos a grabar por allá un videoblog Vamos a iniciar con toda la actitud del mundo Hemos llegado, Che Bien, vamos a grabar un videoblog Blaki! Hola Bibi! Hola Perrucha! Me extrañaste? Abrazame! 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 Mira! Tras! Blaki es que te ha hablado por mi! Ay Cuchito! Ay Pollochito! Hola Perrucha! Te quiero mucho! Ay cosita mi vida! Disculparán este grano, pero tú sabes! Yo acabo de llegar y lo primero que se me ocurre decir huele rico! Y porque ya está servido los platos de comida ahí! Si se dan cuenta! Y yo ya vengo comiendo un arroz con huevo! No! No estoy grabando! Si estoy grabando! Yo todo grabo! Si voy al baño grabo! Si me tiene un pedo grabo! Miren! Solo porque ya vengo yo no te como tu plato! Pum! Hola Pepon! Como estas? Como si andas vestidito? Ahorita si! Ahorita si! Porque sabía que ibas a grabar! Si o que? Si! 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 Lo vi! Si! Lo vi! Que saco la cabecita! Si! Si! Siempre van enseñándolas ahora! Esa es mi hermana Viviana! Si la conocen ustedes! La cocina rico! Lo que yo le digo! Cocina rico! Ya se va Kiko! Ya se va Kiko! Buenas perruchas! Ya estoy aquí en el campo! Me estoy meciendo! Tu sabes! Me vine porque mi hermana mañana se va al hospital del niño y se va a llevar a mi sobrino que él todavía se está haciendo atender por allá! Y nada! Pues ya mismo los llevo al patio porque vayan a ver los animales! Por cierto! No se que día! Hace ya un mes y medio! Para dos! Capamos el chancho! El gran tototote! Y eso no les pude grabar porque ese chancho uff! Era muy gritón! Pero bueno! Lo importante es que ya estamos aquí sano y salvo! Con el convicto! Tu sabes! Ni siquiera me desinfecté! Que horror! Yo como frentoso otra vez estoy comiendo! Tu sabes! Y un juguito de tamarindo! Re que jejeje! Si o que esperanzita? Mi mamá! Mi mamá! Perrucha! Bueno les informo que ya terminé de almorzar por segunda vez! Porque yo almorcé arroz con huevo en mi casa! Ustedes se dieron cuenta en el video en tiktok! Arroz con huevo! Ya tres veces seguido arroz con huevo! Arroz con huevo! Me va a salir huevo! Oh my god! Alla esta mi hermana! Acá esta Leida! Y aquí esta! Y ahí! Entonces nada! Cuando vamos al patio les voy a enseñar! Pónate! Mis animales! Iba a decir los animales de mi hermana! Porque no son mis animales! Al día siguiente ¡Perrucheta! Volvimos, pero les comento que este es otro día Porque el día de ayer, que les iba a enseñar el patio, les grabé Y resulta que los auriculares negros no valen Se escucha horrible, se iba el sonido y hacía chiqui, chiqui, chiqui O sea, entonces, dije no, mañana grabo otra vez Y el día de hoy estoy con la chinita, que está pelando unos frejoles Y la mamá está todavía en Guayaquil con el hermano, en la consulta ante el doctor El papá se fue a ver una alabanza y yo estoy de cocinero Al arroz le falta poquito, y otra vez hice seco de chancho Bueno, por si acaso, Alin, no me vaya a creer, aquí está el seco de chancho, miren ¡Uy, delicioso! Como yo hago Aquí está el arroz Todavía le falta Déjenlo ahí que él se cocine Ahí está la espalancita, ¿sí la ven? Ahí, ahí, está pelando unos frejoles La castigué Ya vengo, voy al patio ¡Vamos al patio! ¡Vamos al patio! Les comento que ¡Ay, juepuda! Me cogió la tarde y mi cuñado Prácticamente hizo todo lo del patio, lo que me correspondía a mí Entonces yo por ese, por ese lado estoy salvadito Déjenme poner una zapatilla porque si no, uff No estén viendo esas patas sucias asquerosas Este es hijito de la manchita ¿Sí lo ven? Está bonito, preciso, más grande que el de las casas Porque se les da balanceado y polvillo Pero está especho, chicho, ve ¡Ay, coquita espechosa! ¿Qué, qué? Está bonito, pechuchito Efectivamente, se mamó Tenemos harta gallina para comernos un buen caldo de gallina Un seco de gallina ¿Cuál de ustedes quiere venir a la valla? ¿Tú? Cotita pechucha ¡Miren la kira, la mujer de Blackie! Ya la cogió hace poquito Y ya va a ser mamá nuevamente Mamachita pechucha Miren, familia, vamos al chiquero Ya mi coñado dejó todo lindo ¡Ya! Miren, esta cosotototota Pechuchota Miren las nascadas Recién tienen seis meses, creo, o siete Y están, pero es a punto de alunarse Y acá están estos de aquí Que tienen tres meses y medio, casi cuatro Encha ¿Sabes? ¡Ay, esta cosotita pechucha! ¡Ay, hueputa! Quería coger un pollito, pero no pude Quiero comer un poncho Pero ya, suficiente ¡Chau, kirita! ¡Chau, mi amor! Que tengo que ir a mirar ese arroz Una gallina ¡Tenemos una! ¡Tenemos una! ¡Ay, hueputa! ¡Se me fue! No sirvo para ladrón ¡Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! Ok, otra vez regresamos para la casa Tú sabes, porque uno no puede salir mucho El coronavirus ¡Ja, ja, ja! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Les comento que hice desayuno patacones fritos Con unos chicharrones Pero eso no les grabé Porque yo los quería llevar directo al patio Ya que este Julián Bruto El día de ayer se puso a grabar Y esos auriculares no valían Estos sí valen porque son nuevos Y son originales Y son de mi sobrina Que se los presté un ratito Para poder grabar los videos Si no, no Sí o qué Eso explica muchas cosas Miren a la esperancita 4 Cocinando Lindo afuera No, está bien, bien ¿Qué opinita? Si la... Y lo apagaste Eso todavía no está ¡Ya está! Pruébalo Está crudo, China Tú me vas a decir a mí ¡No, ni merda! ¿A ti qué te pica? ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Verdad? Yo digo que está cruda ¡Ja, ja, ja! ¡Coronavirus! Déjale a la penita más Que todavía le falta Prendelo, prendelo Tú me vas a decir a mí Tú me vas a decir a mí Tú me vas a decir a mí Que yo tengo años Conocinando Tú recién inicias ¡No me digas! ¡Recién inicias! Que se sienten claritos Las pepitas Así duritas ¡Oh, bien! Bájale Déjame aquí Déjame aquí Te voy a enseñar Los cocineros No cogemos trapo Los buenos cocineros Veníamos así No importa No importa ¿Quién? Bien, bien Desde abajo Métale la cuchara Hasta el fondo Tiene que se te muera Tu producto ¿Más tutoriales quieres? Sí No, no, no Eso, más, más Con fuerza Te voy a enseñar Pasa para acá Miren, miren Encimita Ahí como pollito Abajo Métale Eso Con ganas Eso 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 Del otro lado También Del otro lado Ahí Eso Para que se cocine Todo bien Ya Te faltó De este lado Te faltó De este lado Eso Ahí Ya Ya Cuidado Si te va a hacer Bola Ya 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 Voy a bajar más Ese no Eso está bien No Ahí se sube No Ahora estoy bajando Ahí, está bien No, es que para acá se va a bajar No, es lo mismo Bueno Solo que ahí le estoy disminuyendo A ver, dale Esperás Un ratito No, no, no Bien Que quede bien chiquitito Ay Esto está duro Está bien No Ya Ya Ahí eso Ahí dejemos Unos cinco minutos ¿Qué? Ay, también Les voy a enseñar A mi coña A veces un jugo De tamarindo Requesisísimo Miren Ves el Jeje Ya me mandé un vasote Lo que no sabe El que me mandé Un vasotote Hola Una hora después Ya jugué El almuerzo Perro Aquí está el seco Ahí está el arroz Vamos a probar Tenerla De la luz De la luz De la luz De la luz Porque yo De la luz De la luz De la luz Lo llamo se quiere ir a bañar se ha hecho el puerco ya voy ahora vamos a grabar un video para youtube, pregunte y respuesta pero va a ser así, escucha nos vamos a ir caminando, tú me vas a dar las preguntas y yo voy a las pedir pero algo diferente no soy sentado ahí, sentado ahí no, bien sino que yo voy caminando y tú me vas haciendo la pregunta y tú me vas siguiendo así estoy esperando la esperancita porque este va a ser nuestro espacio para grabar el video de preguntas y respuestas para youtube entonces yo me voy a sentar aquí, creo que me voy a sentar vamos a grabarla de una vez y voy a poner el celular aquí en un momento para grabar que veas que hago, que hago aquí vamos a grabar el video es que no traje trigo entonces voy a esperar a que la china saliste para empezar con las grabaciones bueno, a la final y todo tuve que levantarme de donde estaba sentado grabando el video de las preguntas y respuestas porque hay mucha bulla pasan muchos carros muchas motos mi coñado prendió la bomba entonces en este momento vamos con la esperancita caminando ella me va a hacer las preguntas y yo las voy a estar respondiendo de este modo ah, y también porque vamos a aprovechar el sol y vamos a bailar tiktok así que todo esto va a salir en el vlog pero el video de las preguntas y respuestas vayan a verlo porque si que va a estar super interesante y cagado de la risa por la bulla y la vaina que van a ver perruchas hemos finalizado con el video de preguntas y respuestas y en este momento vamos a bailar tiktok ay Dios santo ese video de esas preguntas y respuestas fue un caos porque si que pasaron motos y carros pero lo importante es contenido original para ustedes ustedes saben ahora vamos a bailar tiktok estamos pero es loquísimo con esa canción tú te has creído que iba a llorar tú me vienes más claro que te iba a esperar bailar pueden creer ustedes que acabo de sacar el banquito para ya ir a bailar tiktok y aparece una vaca pero esta no es la vaca de la otra vez porque la otra vaca era del lado de allá estas vacas de acá son como un poquito más tranquilas por lo visto no son tan bravas vamos No, esas vacas casi no hacen nada. Yo las puedo tocar y todo. Ay, viste, que son hasta miedosos. Piensen que les van a pegar porque la gente les pega. Ahora sí, vamos. Cuando yo vengo acá, siempre hago esto. Ponemos ahí el celular y bailamos. A China como que estuviera bailando. Así bailamos nosotros, imagínense. Esa es la realidad de los TikTokers. Pero es porque son tripos. El tipo no está aquí. Por eso, pues. Vamos a estar practicando eso. Hemos finalizado, perruchas. Así que dale like, coméntalo, compártelo. Súbelos tus historias. Y etiquétanos a nosotras las parrabandidas. A Leida Morán y Julián Ruiz. Las quiero, las amo y las adoro. Y nos vemos en el siguiente video. Besos. Vamos. Vamos a hablar TikTok. ¡Chau! Gracias por ver el video.